Nuestro compañero Tomás Marcó del PON entrevistó a Alan Schenckler condenado por el crimen de Gonzalo Acro. Bueno, felicitaciones por la nota exclusiva que lograste Tomás en primer lugar y contanos cómo lo encontraste. Buenas tardes Juan, ¿cómo estás? Lo noté tranquilo, ansioso más que nada para explicar sobre su causa, su libertad que él quiere. Nos costó conseguir la entrevista. ¿Cuánto tiempo te llevó? Ya desde el año pasado cruzando mails, puedo este día, no puedo, juzgados, autorizaciones. Él tiene dos causas, por matar a un dealer en Munro y después ahora está condenado a perpetua por el asesinato de Gonzalo Acro. Entonces era llevar la autorización allá acá. Finalmente hablamos una hora y media con él, tranquilo. Él parece que es como la estrella de la cárcel. ¿Por qué? Se movía a Piacere por ahí. Ah, sí. Saludaba, bromeaban con él. La entrevista fue en el escritorio del director, nos dejó ahí solos, nos ofreció comida. Sí. Después se fue, hablamos una hora y media. ¿Quién? ¿A la Jekler o el director? No, el director. ¿Quiénes comer algo? Ah, claro. ¿A tomar algo? Se fue, nos dejó en el escritorio, charlamos. Bien. Una hora y media. La verdad que estaba ansioso por contar todas las pruebas que él cree que tiene en contra. Y ahí se puso un poco más nervioso, chivaba. Ahora vamos a ver la entrevista que tuvimos de una hora y media, vamos a hacer un breve resumen. Pero como con el tiempo se va creciendo y ya le cae el chivo por la cara, más o menos. Bueno, lo vemos entonces Alan Jekler en esta entrevista exclusiva. A raíz de la muerte de Gonzalo Acro, las causas de asociación ilícita, administración fraudulenta, con penas muy severas en contra de la dirigencia, José María Aguilar, Mario Israel y un grupo importante de la barra oficial, estaban todos imputados. Cuando lo matan a Gonzalo Acro, todas esas causas que estaban en el juzgado 21, pasan al juzgado de Acro, al juzgado número 11 del doctor Luis Rodríguez. ¿Qué hace Aguilar? Aguilar contrata al estudio de los hermanos Anzorrey, vinculados a la SIDE, en la época menemista. El juez Rodríguez fue designado por la SIDE y en la época menemista. Y arregló a Aguilar dos cosas. Primero, matarme preso a mí, sin pruebas, sin testimonio, sin nada. Bueno, ¿qué pasó con el juez Rodríguez? Sobreselló a Aguilar y a toda la barra oficial, por un lado. Y por otro lado, me dejó preso a mí y a mi hermano. Es todo el combo. ¿Por qué? Porque estoy mal visto, porque las barrabrabas están mal vistas en general en la sociedad, porque estoy estigmatizado. El trabajo fue sencillo. En el primer mandato de Aguilar fue una gestión, si se quiere, aceptable. Ahora, cuando Aguilar es reelecto, cambió radicalmente su gestión. Luego, él coptó a un grupo de la barra, que se pasó a llamar la barra brava oficial, y estos muchachos dejaron de ser barras y pasaron a trabajar como mulos de Aguilar. Se metían en la reunión de comisión para intimidar a los dirigentes opositores. Le pegaron sillazos en la cabeza a socios opositores. Yo me enfrenté a Aguilar durante... ¿Cómo empieza el campeonato clausura 2007? La fecha 1 contra Lanús, en River, fue la pelea de los quinchos. Yo me peleo mano a mano con Adrián Rousseau, y Adrián Rousseau, a partir de la primera fecha, dejó de ir a la cancha. Durante todo el campeonato, todo el clausura 2007, Adrián Rousseau y la barra brava oficial no concurrían. A Aguilar y a Adrián Rousseau, la muerte de Acro, les vino como anillo al dedo. Y me embocan a mí como instigador por telepatía. Y el juez Rodríguez, vinculado al estudio en Sorrega, y a la SIDE y a Aguilar y demás, les regala solicimientos a ellos. Pero además ordenan la detención de 17 personas. Casi un colectivo lleno. Todos opositores de la gestión de Aguilar. Y ahí nos desmantelaron, nos desarticularon. Y desde ese momento, mediados de 2007, hasta que Aguilar terminó su mandato, dos años después, nadie hizo más. Volvió el grupo de Rousseau a la cancha y nadie más puteó en contra de ella. Nos limpió, nos limpió la oposición. Y en esos dos años, mientras yo estaba preso en Marcos Paz, recién a partir de ahí, Matías Goñi, que era el diaririto, que era un tontito que ni se peleaba nunca, se metió con Guillermo Moreno, Aníbal Fernández, tiene escuchas telefónicas del fiscal Campagnoli cuando su celular de Nextel, cuando estos mismos cruces de Nextel acreditan que estaba en la antena Balcarce 50, que corresponde a la Casa Rosada, y salió de ahí. Tiene una escucha telefónica que dice ya me lo aseguraron, mientras esté Cristina no nos pasa nada. Impunidad total. Arreglaron para poner la bandera Clarín Miente, arreglaron para poner la bandera Fuerza Cristina, se metieron con el intencionalismo. Eran utilizados como grupo de choque, claramente. Para movilizar gente, para grupo de choque, obviamente. Y a cambio de eso que hay dinero e impunidad. Yo vivía en Belgrano, cerca de River, y empecé a ir a la cancha, primero a la platea, y después a ir a la popular fue por elección, no fue por necesidad. A mí siempre me gustó el tema de la barra, cómo entraba la hinchada y demás. Yo como hincha quiero que haya una barra, y quiero que haya colores, y que alienten, y que organicen con los bombos cómo alienta todo el estadio en conjunto, que el Monumental es grande y no es fácil. Pero, ¿qué pasa? Lo que no quiero es que haya plata. Pero darles entradas y viajes, obvio que sí. Pero no plata, porque la plata es la que arruina las barras. La calle siempre fue de la brigada. La calle siempre fue de la brigada. Los trapitos, los puestos de comida y bebidas, siempre fue de la brigada. En nuestro, en mi momento, digamos. Cada recital que había, cada show, por contrato, a River le dejaban 1.800 entradas de protocolo. Yo siempre dije que... tengo esperanzas, y que... Ojalá pueda ser el próximo Nelson Mandela de River. El Nelson Mandela de River quiere ser. Es decir, estar 27 años en la cárcel como Mandela y después ser presidente, sería la idea. Exactamente. Él no pierde la esperanza. Actualmente, en el penal, él es tutor educativo, director de la huerta del penal, y estudia Derecho. O sea, está estudiando Derecho, y sueña con poder ser dirigente de River y, como bien dijiste, ser el Mandela de River. Bien. Él es ingeniero. Esa es la pregunta que hace todo el mundo. ¿Por qué? Es ingeniero aerónomo, piloto, y Vivian Melgrano, una familia de clase media alta. ¿Por qué se metió en la barra? El que está en el video de archivo a los palazos también es él, ¿no? Exactamente. Él es en Brasil, contra la policía brasileña, después contra la barra de boca. Él siempre dice que a él le gustaba pelear. Siempre le gustaba. Porque acá escuchamos un Alan Jankler, que, por supuesto, muestra su costado más educado, dialoguista, pero también está el otro que vimos recién, de archivo, con un palo pegando al que se cruza, ¿no? Con lo cual, digamos, o la cárcel lo domó y está más tranquilo, evidentemente también es una defensa para mostrarse de otra manera. Exactamente. Él busca, fue confirmada por casación, o sea, a él le queda solo la Corte Suprema. Está esperando que la Corte Suprema decida, sino tendrá perpetua en la cárcel. También dice, está mal vista la barra brava. ¿Y cómo va a estar vista una barra brava? ¿Bien vista? Y con todos los inconvenientes que vimos en las últimas semanas, creo que está mal vista de siempre. Eso es lo que él quizá todavía no disierne, que es el hincha del barra. ¿Hay una diferencia o no? Para él no está Marcel Barra. Él quiere que haya una barra. Él tiene idea, él le hace una agrupación política, se llama Corazón River, que haya una barra. Que el club le dé entradas y viajes, y no plata. Dice que con la plata sacaban las lacras, me dijo él. Bien. Con respecto a lo que dice Aguilar, ¿qué más se sabe? Porque él acusa directamente a Aguilar de todo un armado judicial en el cual él sería como el pato de la boda y el resto, Aguilar, y gente de la comisión, y otros barras afuera. Aguilar, intentamos comunicarnos con Aguilar, tras las declaraciones de Schlenker, él no quiso hablar, él no habla hace muchos años desde que dejó la presidencia de River, estuvo investigado en muchas ocasiones, fue sobreseguido en el 2009 por el juez Rodríguez, quien Alan nombraba, y también el año pasado, de todas las causas, por prescripción. Él, la comisión directiva y algunos barras que hablamos de la barra oficial. Muy bien. Gracias, Tomás. No, no.